Y en otros temas, México se compromete a realizar turismo sustentable, respetando los recursos naturales y también la biodiversidad. La titular de la Secretaría de Turismo, Gloria Guevara Manso, viajó a Ecuador para asistir a la reunión de la Comisión de la Organización Mundial del Turismo para las Américas, donde indicó que México es un país preocupado por el turismo sustentable, ya que permite conocer distintas entidades de forma controlada y respetando a la naturaleza. Lo que permite un mejor flujo de visitantes y una correcta aplicación de los recursos económicos y naturales. Guevara Manso destacó que para México, el turismo es prioridad y ocupa un lugar estratégico en la agenda gubernamental, por lo que señaló es necesario dar prioridad a los criterios de cuidado al medio ambiente e incluso social en este ámbito.